¿Por qué debería hacerlo si no he hecho nada mal? Afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. También afirmó, una vez más, que es objeto de una cacería de brujas en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El mandatario se pronuncia después de que este domingo Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, apuntara que la constitución permite la posibilidad del autoindulto, aunque precisó que Trump no tiene intención de hacerlo. La investigación. Trump ha cuestionado insistentemente el trabajo del fiscal especial Robert Mueller, que hace ya un año que investiga la presunta injerencia rusa en las elecciones a la Casa Blanca de 2016 y los posibles nexos entre la campaña republicana y funcionarios rusos. En una carta Mueller, los abogados del presidente argumentaron en enero que éste podría, si quisiera, terminar la investigación o incluso ejercer su poder de perdón si así lo deseara. El presidente estadounidense ha exigido en repetidas ocasiones parar la investigación de la trama rusa por parte de Mueller, que ha calificado como una casa de brujas y ha citado su presunto coste de 20 millones de dólares como una de las razones para hacerlo, abriendo una nueva línea de ataque a la pesquisa que afecta a su entorno, con información de FIAFP. Pues desconcatenado Trump ya raya en el cinismo, ¿no creen? En fin, les agradezco su atención. Hasta la próxima.